Música Que pasa amigos Como se encuentran Que dicen el dia de hoy Mis cracks que no son Adictos al crack, deben de saber que me encuentro En Ecuador en este momento En Guayaquil Oh bella hermosa ciudad De verdad que bonito me recibe la gente Aquí, que calidas son las personas Esta chulo en general Me da lastima no poder quedarme mas Y mas tiempo, pero como les suelo decir Siempre es bueno tener un pretexto Para poder regresar Y bueno, hoy tuve una convivencia Con seguidores Estuve cerca de 3 horas Saludando personas Tomándonos fotos, etc, etc Y algunas personas me trajeron Algunos regalos Y vaya que algunos estan muy creativos Estan graciosos, asi que pense que seria Una buena idea para un video Enseñarles algunos regalos Y unos mas que la verdad No he visto bien Otros mas que me hicieron llegar A traves de mi equipo Que me apoya Que me asesora Asi que, para que les doy mas explicacion Vamos a por ello Directo al lio Jo 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 Perros Luisillo Clos ha llegado Tremendo bolson de regalos Que tenemos aca Esta perron Esta heavy Vamos a darle A ver que tenemos por aquí Ah Esto Uff 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 Esta obra Celestial De arte Miren esta Maravilla Hermosa Es un Luisillo Versión anime Wow El detalle La pulsera Vamos a darle Con una tipografia Como muy asiática Las palomas No, no Este trabajo Esta impresionante Esta impactante El artista se llama Fausto Ramirez Fausto Terrifaste hermano Wow Esto de verdad Lo quiero enmarcar Lo quiero poner en el estudio Esta precioso Que mas tenemos por aqui Ah miren Un sombrero de Panamá Que dato interesante Que ya les habia yo dicho El sombrero de Panamá Es realmente de Ecuador Entonces al estar aqui Que tal Con mi nombre Y toda la cosa Muchas gracias Muy chulo Muy hermoso Mas preciosas Hermosas Obras de arte Playeras De futbol Muchisimas Playeras de futbol Sonic Oh si Un remeron De Sonic El erizo A su lado Que por muy veloz que sea Aún no puede estar A su lado Aqui tenemos Ah miren Esta esta perrisima Es una mochila Que alguien me regalo Wow Esta increible Esto Miren el diseño Este diseño No se bien quien lo hizo Si lo llegue a ver En de estos perfiles De ilustracion No se quien lo hizo Pero esta preciosa Que mochilón Que hermosura Y adentro tenemos Una cajita Que Dice que es Un reloj Ah perro No 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 Esto esta Increible Miren esta joya Esta maravilla Un reloj Que dice Rey Palomo Y tiene diversas horas Por ahi Oh cielo santo Teme Ya va a ser Hora de leer El nuevo libro Lugares asombrosos Que ya esta en practicamente Todas las tiendas De américa latina Que Asi es amiguillo Hora de leer Hora de abordar El bochido Hora de poner a vernos Videos De Luisillo el pillo En youtube Hora de comprar un poco De Rey Palomo Esta super perron De verdad Quien me lo haya Mandado No hay ninguna notita Ni nada Pero esta muy muy chido Lo vamos a estrenar De una vez Por que no Luego tenemos por aqui Una cajota Uff No 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 Esta si se de que se trata Wow Que emoción Enseñarles esto Este es el mejor regalo No si el mejor mejor De la vida Pero sin duda Dentro del top 5 Mejores regalos Que me han dado Asi ever Wow Calen esto Por favor Se trata de una chamarra Ok Pues no es solamente eso Sino que es una chamarra Que alude A la alianza Que existe Entre el reino Palomo Y el reino Iguana Miren eso La paloma Tiene su camara El iguanon Esta ahi Simplemente guachando Ya con eso La verdad Es una chamarra Super epica Pero Miren se la enseño aqui De esta manera Para que puedan ver bien La ilustracion Osea el diseño esta Super bonito De por si Osea esta bien perro Y luego miren La volteas Y tiene aqui Bandera de ecuador Bandera de mexico Que belleza Y la chica que me lo dio Me dijo Yo se Que tu eres Todo un maestro pokemon Los maestros pokemon Tienen insignias Que crees luisillo Rackabam Aqui tienes Tus insignias Entonces miren Tiene escuditos De todos los paises Que he visitado No 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 Esto esta hermoso Chequen Todas Todas Las banderas Esta divino Este es un detallazo Y luisillo Que ocurre con los paises Que todavia No has visitado Este regalo esta inconcluso Pues no Amigos mios Porque aqui En otra cajita La chica Me puso Muchisimos Escuditos De paises Que aun No visito Entonces miren Miren esta belleza Este es el mejor regalo De la vida Entonces Mientras voy Visitando un nuevo pais Lo voy colocando en la chamarra Es una nueva insignia No se si todos los paises Aca del mundo Reconocidos por la ONU Se encuentren Pero si que son muchos No me extrañaria Que de verdad fueran todos Todos los paises De este planeta Wow Esta chamarra es oro No le podria poner precio jamas Gracias de verdad Checha Se llama la chica Me parece que asi se pronuncia Espero estarlo diciendo bien C-H-E-X-A Asi me dijo que es como Su seudonimo de redes Les dejo su instagram Tambien por aqui Porque ella es cosplayer Y es artista de maquillaje La verdad una chica Muy talentosa en muchos sentidos Creo que este Epico regalo Lo muestra No 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 Este es el mejor regalo Que me han dado No solamente en cuestión De seguidores No de fans Sino de los mejores Que me han dado En la vida Wow Muy conmovedor Muy hermoso Cielo santo Si no hiciera un tremendo Caloron infernal En Guayaquil En estos momentos La usaria Día Y noche No de verdad Wow Que hermoso Que divino La quiero mucho La adoro Un peluchito De palomo El muchacho Que me lo dio Era un Un muchacho Bastante joven Me dijo Que lo hizo Y bien Le puse su coronita Y toda la cosa Andrew Andrew se llama El muchacho Un abrazo Crook Este otro Uff Que belleza Una ilustración Una ilustración De Luisito Sonic Luis Sonic Conocido En los barrios bajos Lucky Cat Se llama La ilustradora De esto Les voy a dejar Sus enlaces Aquí abajo En la descripción De esta ilustradora Del ilustrador Que me hizo A Luisito Anime De igual manera De Chexa Chexa Como se pronuncia Correctamente Disculpenme Ay Este regalo Uff Esto la verdad Es un regalo Muy bonito A ver Es un gorrito Ok Sencillo No es un diseño Para nada complicado No tiene nada Que aluda Al reinado palomo Y nada ¿Por qué es tan especial? Amigos les cuento Llegó el muchacho Y me lo dio Y me dijo Luisito Este gorro Estuvo conmigo En momentos Difíciles Y quiero obsequiártelo Me platicó El muchacho Que él Tuvo cáncer ¿No? Tuvo cáncer Durante varios años Estuvo sometiéndose A diversos tratamientos Por supuesto Con procesos De quimioterapia Y demás Yo me imagino Se le caía el cabello ¿No? Y este gorro Lo utilizó Durante Tiempos muy difíciles Entonces me dijo De verdad Quiero que lo tengas Yo no entiendo Por qué Quiso que yo lo tuviera Pero Pues nada más Pude darle un abrazo Y darle las gracias Porque Pues es algo Bien valioso ¿No? Va mucho más allá De cualquier valor monetario Me conmovió muchísimo Y bro De verdad Muchas Muchas gracias No suelo usar gorritos Pero ten por hecho Que Le voy a dar Un valor sumamente especial Lo voy a tener guardado En un lugar Muy Muy preciado Que bonito Que hermoso Y que valor Tan invaluable Tiene algo así Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Tenemos Ah que son estas Con unas gafas Algo así Anemenes Unas gafas Uff Uff Que belleza Están perronas Me hacen ver Muy intelectual Miren amigos Ahora que ya soy Un escritor Publicado Creo que necesito Verme Intelectual ¿No? Luisillo Darwin Ataca Una vez más Uy Este Está Hermosísimo Miren Es un lego De Luisillo Que tal esta belleza Lo hizo un muchacho Super joven Bien lindo Bien buena onda Le puse su camarita Tiene su barbita Su bigotón hermoso La verdad Está muy chido Y me dio mucha risa Porque su hermanito Llega y me dice así De oye yo también te hice uno Pero lo perdí en el camino Y yo Ay amigo Que mala onda Pero muchas gracias A los dos Carnalitos Que me hicieron mis legos Aunque solamente Me pudo llegar uno De igual manera Me dio mucho gusto Ver que personas Llegaban por ejemplo Con playeras bien creativas Un muchacho Llegó con una playera Que tenía mi cara Y decía No soy Luisito Comunica Pero te comunico Que me encantas Otro muchacho Llegó con una playera Que tenía dos Luisitos Que de hecho Ese lo hizo el perfil De instagram Luisidos Comunica Que el de repente Hace como ediciones En las que salgo Yo dos veces En una foto Le quedan super pros Super chidas Este muchacho La imprimió Y la puso En una playera Y muchas cositas más Si muchas prendas Super creativas Gente que llegaba Con tazas Con mi foto Para que yo se las firmara Dibujos Muchos muchos dibujos Poster No no de verdad Que bien bonito Bien bien conmovedor Ver eso Y bueno Obviamente No pueden faltar Dulces Me dieron dulces ecuatorianos Manicho San José Osito blanco Este se ve rico El zambo Y ah miren Este está bien cool Esta playera Me la arregló un muchacho Que le entendí Más o menos Que tenía como Un canal de ciencia Algo así Yo le entendí Genlab Entonces miren Hice una playera Que dice El día que conocí A Genlab Pues el muchacho Tenía puesta Una playera Que decía El día que conocí A Luisito Comunica Entonces Él tenía esta Yo esta Nos tomamos una foto Nada más O sea se me hizo un gesto padre Te mando un abrazo grande Mi crack Mi carnal Y bueno Básicamente es eso De verdad Que hermoso Que bonito Días así La verdad es que Me llenan mucho De ánimo Como que me conmueven A tal nivel Que me dan muchas ganas De seguir haciendo Más y más cosas La verdad es que En el mundo De las redes sociales Es muy difícil No dejarse llevar Por los números ¿No? Y que si de repente Subiste un video Y te estás fijando Si tuvo muchas visitas Pocas visitas Y días como hoy La verdad es que Hacen cambiar El switch de uno Por completo Y te hacen darte cuenta Así de bro No son números O sea son Son personas A las que estás llegando Con lo que haces O sea son personas Que se toman un buen de tiempo En hacerte este tipo de detalles Que se toman Wow ¿Cuántos habrá tardado Esta chica en hacer esta chamarra? Los dibujos ¿Cuántos están las personas En hacer eso? Y esas son personas Que se conmueven Con el trabajo Que yo hago Entonces Días así Me hacen darme cuenta De lo bonito Que es esto Hacen que me den Muchas Muchas más ganas De seguir creando De seguir generando ideas Y de seguirlos Entreteniendo De verdad A ti Que me estás viendo Desde tu casa Tal vez me sigues Desde ayer O tal vez me sigues Desde hace cuatro años Lo que sea Quiero darte las gracias Porque muchas veces La gente me dice Así de no Pues que tus Tus videos O tus fotos Lo que sea Me distrajeron En un momento difícil Me hicieron reírme Cuando estaba triste Me hicieron sonreír Cuando me estaba sintiendo enojado Me hicieron resolver Alguna duda Cuando estaba confundido Yo se los quiero Regresar Y decirles No bros Gracias a ustedes Porque por este apoyo Por estas muestras De cariño Es que yo me siento Muy súper motivado A continuar Haciendo cosas nuevas A seguirle dando Todos y todos los días Creo que también hablo Por el buen Yeyo Al mando de la edición Cuando digo esto De verdad Muchas muchas gracias De todo corazón Les mando un abrazo enorme Y gracias por estar En el nido De los palomos Que ya tenemos alianza Con las iguanas Con las tortugas Es un nido multicultural Hermoso Con el cual me siento Muy muy afortunado Bueno amigos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Como siempre nos vemos En unos días Con un video Nuevo Adios Pimpollo Que pone demasiado empeño En sus épicos Regalos